Buenas tardes, estamos en La Luisa, tenemos la suerte de compartir una charla con una familia que tiene un mercadito acá en la localidad. Buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Victoria Ramán. Victoria, bueno, gracias por recibirnos principalmente y al nieto también. ¿Querés decir tu nombre? Mateo Chávez. Bueno, Victoria, cuéntenos a qué se dedican. Bueno, acá se dedica mi hijo, porque ahora ya mi marido se retiró de esto, viste, y él tiene ya, es grande, pero se ocupa acá, lo único que hacemos. ¿El almacén hace cuánto tiempo que...? Ni idea, pero ya hace unos cuantos años, sí, ya hace más, no sé, más o menos 20 años, va a ser más. ¿Lo empezó su marido? Mi marido, después sigue mi hijo. Bueno, ¿qué nos puede contar de algún, algo de la historia de La Luisa, siendo que...? La Luisa, que siempre hemos estado, la gente grande ya se ha ido yendo, viste, es como quien dice de gira, y bueno, hemos quedado pocos de los grandes, pero gracias a Dios todo viene acá. ¿Usted nació acá...? Yo nací en El Gampo, mi papá tenía chacra, nací en El Gampo, así que me crié en allá y después me vine acá, a La Luisa. Mi papá había comprado un terreno, es una casa, y ya después yo me casé y me vine acá. ¿Y se quedó? Sí, yo me quedé en La Luisa. ¿Cómo es la vida acá en La Luisa? ¿Es un lugar muy tranquilo? Muy tranquilo, hasta ahora, gracias a Dios, sí, no podemos decir nada, porque es muy tranquilo. ¿Los vecinos? Muy buenos, sí, son todos unidos. ¿Como una gran familia? Sí, 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 la verdad, una familia más. ¿Nos puede contar algún recuerdo que tenga de cuando era chica de este lugar o algo que se le venga así, que diga...? Bueno, de cuando era chica estábamos allá en La Chacra, cuántos kilómetros, allá en el puente del río, no sé si conocen por ahí, y yo veníamos a la escuela, veníamos a caballo, porque no teníamos otra cosa, así que frío, lluvia, nos tomábamos todos. Pero gracias a Dios todo bien. ¿Cómo era la educación en ese entonces? Ah, bárbara, era bárbara. Eran muy lindas, muy buenas maestras, todas, sí, así que sí. Bueno, va a aparecer próximamente en el noticiero, en el de las 12 o en el de las 8, va a aparecer esta notita. Ah, bueno. Así que va a ser una victoria intersonal. La verdad. Un saludo a toda la Luisa y a mi familia. Un saludo. Bueno, gracias por haber venido y muy conforme. Un saludo para todos los de acá de la Luisa y mi hijo y mis nietos que los tengo al lado. Así que bueno.